Frantejada, director del Seguro Nacional de Salud, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, organizó un encuentro con periodistas de esta localidad, donde reconoció la importancia del trabajo que cada día realizan los profesionales de esta área. Hoy es Día Nacional de la Correa de Transmisión, que son responsables de promover los cambios de una sociedad. A veces pueden retrasarlo, pero por lo ética, por lo normal, el comunicador, el periodista, es una correa de transmisión de los cambios que se producen en una sociedad. La doctora Mercedes Rodríguez Silver, médico petromacorizano, estrellista que viene aquí a apoyar a las estrellas y para darle pela a los gigantes, una amiga de este pueblo, una hermana nuestra. Convocó a todas las gerencias regionales del Seguro Nacional de Salud de Nasa para que tuviéramos un compartido con los comunicadores, con los periodistas, con los productores de radio y televisión. Porque son ustedes, tal vez el segmento de la sociedad que más apoyo ha dado al desarrollo del Seguro Nacional de Salud de Nasa. Como ustedes sabrán, Senasa es la única administradora de riego de salud pública. Por eso nuestro lema es, nuestra ganancia es la salud del pueblo dominicano. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.